¿Qué es la idea de la cultura? Tenemos salud, niñez, juventud y además tenemos talleres inclusivos con adultos mayores, niños con capacidad diferente y hoy por hoy los alumnos, los profesores y nosotros quedamos en la nada y lo único que tenemos en Trujui es esta casona, o sea lo que queremos es que el señor intendente entienda que esta casona es de cultura y se queda. El problema es que Espacios Públicos está en Gran Jambel y ahí se mudaría a la REM, entonces Espacios Públicos queda sin lugar, debido a eso el señor intendente firma que estén acá Espacios Públicos. A ver, yo no estoy en contra y creo que ninguno de los profes ni los alumnos de los compañeros de Espacios Públicos, la idea es que nosotros no queremos que se destruya la Casa Cultural de Trujui, es todo lo que tiene la localidad de Trujui, esto, la casona, la plaza y si acá viene Espacios Públicos con maquinarias, con un montón de cosas, ¿dónde vamos nosotros? ¿Qué hace la comunidad de Trujui? Viendo tantos terrenos tuvieron que elegir este lugar. Sí, no sabemos por qué, pero sí estamos realmente preocupados y desde ayer los profesores y nosotras las administrativas decidimos hacer una campa acá y quedarnos acá hasta que el señor intendente hable con nosotros o desista de la idea de que Espacios Públicos venga acá. Bueno, profesor, ¿qué se siente? Mire, yo hace 32 años que vivo en Trujui y esto me parece un desastre, ¿no? Es una decisión absolutamente inconsulta y perjudicial para la comunidad porque esto no nos pertenece a nosotros, esto es de la comunidad que lo ha tomado como propia y me parece muy bien que así sea. Y nosotros somos una parte de todo esto, con los talleres, con los cursos y con la participación en todos los eventos que se arman en la plaza. ¿Qué talleres, doctor? Yo doy dibujo y pintura hace muchos años. Bueno, acá estamos con una profesora de tango, ¿qué se siente? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que esto se siente muy mal, es como un atropello hacia todos nosotros y una falta de respeto, no solo a los profesores, sino a todo el pueblo acá de Trujui, quien ha tomado este lugar como propio y como el único espacio verde que tiene la comunidad para poder distenderse. Y acá se pueden ofrecer muchos talleres gratuitos hacia la gente, distintas edades, te hablo del margen de edades de niños hasta adultos mayores. Y me parece que no corresponde sacar todo eso, destruir todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años para poder lograr este espacio, que ahora después si ustedes lo enfocan, es un lugar cuidado, hermoso, que tiene contención, que contiene a mucho la juventud, que lo saca de las drogas. Por ejemplo, yo tengo un caso en especial en tango, en clase de tango, que cuando ayer le comenté a esta chica que iban a desaparecer los talleres, me dice, este taller a mí me salvó la vida, me sacó de las drogas. Y así como el mío, muchos otros que cumplen distintas funciones y lo hacen del corazón, me parece que es un atropello. Que tendrían que rever la situación y no digo que busquen un lugar mejor, más apropiado, porque acá viene la familia. Es el único lugar donde viene la familia integrada, la gente grande, usan el circuito para poder tener una disciplina, caminar, qué sé yo. Pero me parece eso, tendrían que rever y poder poner ese espacio en otro lugar y no destruir esto que es para la comunidad de Trujuy. No, no, nosotros no queremos quedar acá. Esto es un lugar que lo queremos muchísimo. Y además esta plaza, yo calculo que es la mejor plaza de Moreno, porque es una plaza cerrada, cuidada, con seguridad, y tiene baños que están en muy buenas condiciones y que lo usa muchísimo la gente. Los fines de semana, los días feriados, todo, y cuando hay eventos así, que nosotros a veces los promocionamos y otras veces los apoyamos. Pero realmente se junta una... El domingo pasado una romería era esto, era una belleza de gente. Así que no tenemos por qué salir de acá, no hay ningún motivo. ¿Estuvieron acampando toda la noche? Sí, nos encontramos acampando desde el día de ayer, que estuvimos desde las 2 de la tarde, que recibimos esta noticia de lo que iba a estar pasando. Y en conjunto con los profesores decidimos estar acá y pelear por este espacio, pelear por un espacio que es de la sociedad, es algo cultural, es algo que es de todos, es algo muy familiar que día a día nos reencuentra con historias, con momentos, con culturas distintas que hay y que los profesores lo brindan con todo el amor que tienen. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo, es solamente el espacio. No estamos pidiendo el tema de una situación que nos mejore la situación económica ni nada por el estilo. Si no, lo que estamos pidiendo es que este espacio sea para la cultura y sea para los vecinos de acá del partido de Moreno. Y de Trujuy, ¿no? Obviamente. Hay que entender que no nos vamos a ir del lugar, vamos a seguir trabajando acá como venimos hace años. Este lugar fue donado, era un artista. La dueña de este espacio fue donado para el arte, fue para trabajar acá. Hay obras donadas por vecinos. Como dijo nuestro compañero, no hay una plaza como esta en Todo Moreno y acá vamos a estar y vamos a seguir aguantando todo lo que tengamos que aguantar, nada más. Van a seguir acampando. Acampando, dando talleres. Los invitamos a todos el sábado. Vamos a hacer una actividad abierta a la comunidad, un valité cultural con todos los talleristas amigos. Abierta a los vecinos para que conozcan y para que sepan también lo que está sucediendo. Y semanalmente vamos a estar los profesores brindando nuestras actividades y aún más reforzada que va a ser durante todo el día. Así que el que se quiera acercar, el que nos quiera acompañar con esta lucha que estamos haciendo y defendiendo lo que es nuestra cultura, están todos invitados. Lucha y cultura. Lucha y cultura siempre. Y todo por la Casa de la Altrujuy. Cultura no se va, cultura no se va, cultura no se va, cultura no se va, cultura no se va. No se toca, la casona es nuestra. No se toca. No se toca.